Es muy lamentable la oscuridad imperante en nuestras calles y avenidas, lo cual contribuye extraordinariamente con la inseguridad ciudadana y la delincuencia que se vive en el país. Nadie puede negar que el principal aliado de la delincuencia lo representa en las noches precisamente porque no tenemos un adecuado alumbrado público. La responsabilidad de la iluminación de los espacios por donde transitan los vehículos y los peatones cae directamente sobre los hombros de las empresas distribuidoras de electricidad, las denominadas EDES, quienes están en la obligación de suministrar los diseños, los materiales, realizar las instalaciones y sobre todo darle mantenimiento al alumbrado público. Asimismo, los ayuntamientos tienen la responsabilidad de pagar el consumo eléctrico por concepto del alumbrado, todo lo cual está consignado en el artículo 134 de la Ley General de Electricidad, la número 125-01. Ya en el Pacto Eléctrico se declaró como de interés nacional el tener un adecuado y eficiente alumbrado público, razón por la cual nuestras autoridades deben ya hacer lo necesario para que los contribuyentes que pagamos impuestos tengamos mínimamente una ciudad iluminada y esto contribuya con la seguridad ciudadana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!